En el escaño de la autocomplacencia nadie me va a encontrar nunca. Hay 101.000 parados, que son mi responsabilidad. ¿Estamos mejor que hace un año? Indiscutiblemente. ¿Somos la segunda comunidad de España donde más ha descendido el paro en este año 2018? Es cierto. ¿Eso sirve para cantar victoria? No, todo lo contrario. Hay que sacar más vitalidad y más ganas para que este año, en vez de ser 10.000 los que disminuya el paro puedan ser 15.000 o 20.000 y sigamos bajando las cifras del paro en nuestra comunidad. Hay 40.000 parados menos que al inicio de la legislatura, pero quedan todavía 101.000 parados y esos son muchos parados. Así que no quiero a nadie tocando las palmas porque hay mucha gente sufriendo todavía y aquí en ese camino tenemos que seguir trabajando.